Tus ojos estarán puestos dentro de una lúgubre casa en la cual se inspiró el filme El Conjuro. ¿Cómo lo van a lograr? Colocando cámaras durante toda una semana filmando 24 horas al día. Si tú has tenido la inquietud de contestar esos mensajes en los cuales te retan a permanecer en una casa supuestamente embrujada por toda una noche a cambio de una cantidad de dinero y por temor pues no lo haces y con esto no quiero decir que sentir temor es malo, por el contrario, es una forma de protección, de salvaguardarte. Sin embargo, ahora tu sueño pues se va a hacer realidad. Esto para todos los amantes del fenómeno paranormal. Los propietarios de esta casa, pues bueno, la van a monitorear 24 horas al día con el fin de comprobar y registrar evidencia de lo que se dice sucede dentro de esta casa y el rondar incluso de esos fantasmas. Y aunque el filme ha sido basado en argumentos de personas que ahí vivieron, resulta que los nuevos propietarios también señalan que desde hace un año que se fueron a vivir a esa casa, sucesos extraños siguen permaneciendo. ¿A qué me refiero con esto? El tronar del techo de la casa, suenan pasos durante la madrugada, pequeños golpes en la puerta que llaman mucho su atención y extrañas psicofonías que rondan durante la madrugada. Por lo tanto, la plataforma Dark Sun va a monitorear por medio de cámaras qué es lo que realmente sucede en dicha finca. Del 9 al 16 de mayo estará monitoreada la familia Hisense, que es quienes adquirieron esta propiedad ubicada en Rhode Island. Pero no solamente esto, no solamente la lente de las cámaras que van a poner ahí va a captar estos presuntos fenómenos, sino como coloquialmente decimos, le van a picar la cresta al gallo y es que dentro de la propiedad van a llevar a cabo investigaciones paranormales, pero no solamente investigaciones. Van a realizar rituales energéticos e incluso jugar con la huija. Yo en lo personal le tengo muchísimo respeto a este tipo de procedimientos, he tenido algunas experiencias bastante malas por jugar con la huija. ¿Pero qué tiene de novedoso? ¿Por qué es tan interesante esta casa de Rhode Island? Pues bueno, la diferencia a todas las otras señaladas con actividad paranormal es bastante peculiar. Bueno, en síntesis, el film me muestra a una pareja de investigadores paranormales. La pareja Warren, como se le conocía, fue llamada por la familia Piron, quienes habitaban en esta casa y que argumentaban que tenían diversas manifestaciones paranormales, en específico una que era la que más perturbaba a las cinco niñas, la mamá y el papá. Durante la madrugada se escuchaba el golpear de la puerta todas las noches, lo cual empezó a desquiciar a la madre y empezó a asegurar que iban por ella. Según se cuenta, la finca fue testigo de ciertos eventos trágicos, los cuales sufrieron algunas de las personas que habitaron ahí, pero desde tiempos memorables, desde 1885, cuando una mujer estuvo acusada de brujería. Su nombre, Betsabe. Esta mujer, quien fue acusada de hacer rituales oscuros y pactar incluso con seres de muy bajo astral, pues bueno, falleció en el lugar. Sin embargo, se dice que es ella misma, Betsabe, haciendo referencia a Bensebuno de los demonios, quien está protegiendo la casa. Y es por eso que a las personas parejas nuevas que llegan a intentar adueñarse de este lugar, es Betsabe quien protege con su energía este lugar. Pero pues como saben, esto es una de las tantas leyendas que suceden en las casas embrujadas. Sin embargo, lo cierto es que ahora con este monitoreo 24 horas, pues bueno, vamos a tener pruebas más fehacientes o estaremos pendientes y seremos testigos si sucede en esta casa, si aún permanece el espíritu de esta mujer acusada de brujería o que también sea una forma de mercadotecnia para seguir comercializando esta historia de este filme.